¡Echate algo pa' bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Que suene! ¡Y la potencia! ¡Del grupo! ¡La potencia joven de la cumbia! ¡Qué bonita suenen las acordeones! ¡Qué bonita suenen las acordeones! ¡Suéltale bajito, ingeniero! ¡Suéltale bajito! ¡Y que suene! ¡Juan Nicolás! ¡Y la potencia! ¡Y la champa manera! ¡Del grupo! ¡Del grupo de Cielo Urbano! ¡Y que suene! ¡Y que suene! ¡Rigo Méndez! ¡El mejor cigodor! ¡Apoyanos de gracias! ¡De corazón! ¡De olvide organización! ¡Todos los tornitos hoy y siempre! ¡Ciguaneros! ¡Tuiseros de corazón! ¡Loco Pepe Dormin! ¡Chaparro! ¡Suello de bicho! ¡Mari! ¡Para Chuli! ¡Qué suene! ¡Échale! ¡Yay, yay, yay! ¡Es el licenciado Zbini! ¡A cabrón! ¡Familia Aca! ¡Tres, dos, uno! ¡Gózalo! ¡Ya llegó! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡Todo San Miguelito Papazla! ¡Los número uno! ¡Sabor! ¡Cien por ciento! ¡San Miguelito Papaz! ¡El twist de corazón! ¡Pinche Petracas! ¡Ese Miqui! ¡Cholito! ¡Ese niño! ¡Para el Cris! ¡Ese niño es! ¡El Shory! ¡Maldito Pollo! ¡Cien por ciento! ¡Vamos a Miguelito Presente! ¡Ay, yay! ¡Dale, Juanito, yay! La cámara cachonda, la cámara cachonda Bailando, grabando, chelito y cotorreando ¡Ay, yay! ¡Ese vato, Godínez! ¡Venga, paralícele! ¡Miserioso! ¡El dedo, y el dedo, y el dedo! ¡Y mis puras amores! ¡Va, va, mis papas! ¡Va, yay! ¡Maldito Pollo! ¡Esa carismática! ¡Y dice! ¡Ni de aquí ni de allá! ¡Sonido Twist! ¡Siempre te voy a apoyar! ¡Pinche Petracas! ¡Todos a Miguelito Presente! ¡Cien por ciento! ¡Y que suene la caja bastante! ¡Sonido Twist de corazón! ¡Tweez! ¡Todos mis canalitos! ¡El Miqui! ¡Solito! ¡Ese niño! ¡Pinche cachetes! ¡Ese motelo! ¡Ese gris! ¡Mi carnalito! ¡Ese pollo! ¡Hasta México! ¡Siepo ciento! ¡Tweez de corazón! ¡Echa de palazo! ¡Uy! ¡El difunto leche! ¡Hoy y siempre y mañana! ¡Saniguelito Papazla! ¡Y sonido! ¡Uy! ¡Saniguelito Papazla! ¡Y la tica Puebla! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Un gusto! ¡Un placer! ¡Dice! Somos soleros de pie a cabeza ¡Para ahí llegamos! ¡Vamos el Chale Ruiz! ¡Juanito Lai! ¡Carismática! ¡El Mario Solero! ¡El Chale y el Chale! ¡Y el Chale! ¡Y con sabor! ¡Uno Ruiz! ¡Un gusto placer! ¡Estrancho tu mano! ¡Por primera vez mañana y siempre! ¡Sonido Twiz! ¡El espectáculo! ¡Vamos a conocer! ¡Humildes y seguidores! ¡Te trajo aquí! ¡Reconocer Tollito de Tapa Guerrero! ¡El Barbie! ¡Soyo! ¡Choy! ¡Pepe! ¡Bardi! ¡Ali Chabelo! ¡De esquina a esquina! ¡De lado a lado! ¡La sangre solidera! ¡Ha llegado contigo Twiz! ¡Gracias! ¡Ese es Boquiloque! ¡Vañita! ¡Anita! ¡Escoti! ¡De Johnny! ¡De Guedot! ¡El Marcos! ¡Concardo! ¡Bardo! ¡Tudo! ¡Quintana! ¡Escifancito! ¡Josevito! ¡Ese es Boquille! ¡Sole! ¡Entre vidos y licores! ¡Llegaron los machigones! ¡Hola Tula! ¡Y el Vico! ¡El Vico y el Tula! ¡El Tula y el Tico! ¡Producción de Lucillo TNT! ¡Ruso Huepa! ¡Antillano! ¡Brooky Nueva York! ¡Siempre para siempre! ¡Sonido Twiz! ¡Vico Productions! ¡Échale manado para mi compadre el Vico! ¡Y acuesta a cosa! ¡Con dedo con dedo! ¡Sonideros presentes! ¡Siempre sonidos! ¡Gotines! ¡El Tony Spar! ¡Ese misterioso Elizabeth! ¡El Choli Ruiz! ¡El Teto y el Teto y el Teto y el Teto y el Teto! ¡Siempre contigo! ¡Venga pinche Beato Godínez! ¡Barcos en vivo! ¡Y que suene la caja! ¡La cámara chamera! ¡Inquieto Vázquez! ¡Sonideando Nueva York! ¡Y la vida sonidera! ¡Y el barrio sonidero también ahí güey! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Del pronto así! ¡De cosa a cosa! ¡Nueva York! ¡El PAME! ¡La PAMA me gané! ¡Eso Dios de corazón! ¡Eso Choli! ¡Reportándose! ¡Siempre contigo! ¡El Choli! ¡Y el Choli! ¡Hey! ¡Venga! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Palmánito Chuy! ¡Locos Barbie! ¡Ese chico el Pepe! ¡El Barbie! ¡El Lojos! ¡Licos! ¡Vay! ¡Puro San Antonio! ¡Papa Guerrero! ¡Papa! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Abuelita! ¿Dónde andás? ¡Que suene! ¡Y báilale! ¡El Chentón! ¡Con San Antonio! ¡Vaya que saber! ¡Faya! ¡Ya casi vienes y ve! ¡Ahí ve! ¡Dice en un barrio que decimos! ¡A través de tiempo! ¡Oye que decimos! ¡Todos los sueñitos! ¡Todos los sueñitos! ¡Así lo busimos! ¡Titi Pepe! ¡Padrecito! ¡Dayo! ¡Poco! ¡Poro! ¡Puro! ¡Damiche! ¡Puro San Antonio! ¡Chuy! ¡El Beto! ¡Con Charabella! ¡Se va el cachito! ¡Que suene! ¡Que suene con procesador! ¡Ay con sonido! ¡Triis, vernos latines! ¡Y el Chal y herví mis compadres! ¡Y el amor de mi vida! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Se va el cachito! ¡Rúbrica San Juan! ¡Proyecto!